¿Cómo anda eso, queridos terrícolas? Espero que muy bien. Nos encontramos en Tandil, pero nos vamos a ir a recorrer un pueblito que se llama Rauch, que está a unos 76 kilómetros de acá. Vamos a ir a la terminal de micros, que a las 8 de la mañana sale uno que va para el pueblito de Rauch, y a eso de las 6 de la tarde volvemos para Tandil también con otro micro, y vamos a ir a pasar el día allá, vamos a filmar un poco, vamos a patear y conocer. Ahí se ve un poco de la serranía que hay acá en Tandil. Son las 7 y 10 de la mañana, ya por suerte amaneció, salió el solcito, y arrancamos tempranito porque la terminal de donde estamos parando está a unos 2.8 kilómetros, así que vamos a tardar un poquito caminando, y a las 8 sale el micro para Rauch. En una mañana bastante fría, estamos a finales de septiembre, y hace unos 2 o 3 grados. Ayer hacía un grado o cero grado, marcaba, a la mañana temprano. Hoy es martes, nosotros llegamos el domingo, y ayer la idea era salir a filmar por acá, por Tandil, pero bueno, la garganta me jugó una mala pasada, prácticamente no teníamos voz ayer, por eso creo que seguramente se me está escuchando medio raro. Y los pasajes para hoy, para Rauch, ya los teníamos sacados, así que de alguna manera, por eso sí o sí, estamos saliendo a recorrer el Poblito y filmar un poco. Tandil es una ciudad que la verdad es linda, y tiene cosas copadas como murales, y ahí por ejemplo, tiene un dálmata, que se llama Jorjito, dice ahí un cartelito. Está muy copado, bueno, ahí está el colegio. Y allá atrás se ve también todavía parte de la serranía de Tandil, que bueno, me estuvieron diciendo que es como una especie de valle donde está Tandil, rodeado de toda la serranía, que se llama Tandilia la serranía. A ver si se ve por allá atrás. Bueno, allá atrás está el Parque Independencia, muy conocido, que en todos los tours turísticos se va para ahí. Ah, bueno, ahí se ve más partes de cerros. Llegamos a la terminal de Tandil, ocho menos cuartos son, así que en un rato nos tomamos el micro y nos vemos en Rauch. Llegamos a Rauch, son las 9.20 de la mañana, y lo que tiene bueno es que la terminal está justo en el centro del pueblo, y también acá en el centro hay tres plazas, que no sé si en algún momento lo vi, pero bueno, vamos a recorrer un poco esta zona, las plazas, y después vemos a ver si nos alejamos un poquito para el lado del río y del lado del campo. La primera plaza que pateamos es esta, Plaza Sarmiento. Que está buena porque tiene algunos juegos, hay un puentecito ahí que está bueno también, ahora pasamos por arriba. Es un pueblo re tranquilo. Estamos creo en una de las avenidas principales, y pasan re pocos autos, se ve re poquita gente. Ahí está el tanque de agua. No sé si todavía funciona, acá va a decir la ciudad del pueblito. Allá está la terminal. Y bueno, ahí está la plaza Sarmiento. Red tranquilo, allá están trabajando en la plaza, están barriendo un poquito, sacando algunas hojas. Está bastante fresco, está lleno de cotorras. Hay muchos pinos en esta plaza. Allá hay una calecita. Seguramente abra, no sé si todos los días, pero bueno, fines de semana seguramente sí. Estamos pasando por arriba de un puente. Está bárbaro. Recién pasó una persona por abajo. Muy copado está. Hay un anfiteatro. Y atrás del anfiteatro hay una fuente. Ahora seguramente pasemos por ahí. Plaza Mitre. Está justo obviamente enfrente de la otra. Hay un pino acá gigante. En esta plaza hay como más tranque. Hay asientos, sí, hay árboles, pinos. Pero no hay juegos, por ejemplo. No hay fuentes y esas cosas. Obviamente no puede estar eso en todas las plazas que haya. Allá se ve la municipalidad, que ahora vamos a ir. Un reedificio hermoso. Muy bien. Lleno de cotorras. Acá sí se escuchan muchísimo las cotorras. Estaban en esta plaza. Muy bien cuidada. También las estaban, esta plaza, la estaban barriendo y haciendo cosas recién. Sarmiento. Y allá hay una escultura. Arbolito creo que es. Bueno, acá tenemos la escultura de las más conocidas, diría yo, de Rauch. Y ahí hay una placa que dice La Unión Social Arbolito. Recuerda y homenajea a Nicacio Maciel Arbolito en conmemoración del último Día de Libertad de los Pueblos Originarios de América. Nicacio Maciel era un jefe ranquel, que sería un pueblo originario. También se lo podría llegar a nombrar como cacique. Y dio de muerte a Federico Rauch. Y bueno, acá se lo homenajea. Federico Rauch, digamos, por eso es que se llama así el pueblo este. Centro de la plaza con algunas otras esculturas o gustos, ¿no? Se le llama esto. Con las cotorras a pleno. Y allá enfrente, como venía diciendo, la municipalidad. Es una locura ese edificio. Y quien lo hizo, quien lo diseñó fue el arquitecto e ingeniero Francisco Salamone, que es bastante conocido y reconocido. Hizo muchas edificaciones y edificios, más que nada en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Pampa Húmeda. Y lo que más hizo fueron, bueno, municipalidades, portales a cementerios y mataderos. Hay algunos muy conocidos. El cementerio, por ejemplo, es donde hubieron por azul. La portada de ese cementerio también lo hizo él. Francisco Salamone, hermoso. Y el reloj de arriba anda. Está horario. Dime los cuartos. Y esta sería la tercera plaza, la independencia, que diría que es bastante similar a la anterior que mostramos, la que está ahí justo frente a la municipalidad. La distinta me parece que es la primera. Plaza Sarmiento, con el puentecito, el anfiteatro, la fuente, los juegos para nenes. Ahí está la parroquia San Pedro Apóstol. Vamos a ver si podemos entrar. Adentro hay un órgano de tubos espectacular. Y esta iglesia se inauguró en 1875 y en 1893 se incendió y se volvió a reinaugurar, digamos, a abrir, en 1902. Bueno, nos vamos a ir a visitar la estación de tren que hasta finales de los 90 supo llegar el tren de pasajeros hasta acá. Salía de Constitución. Y después, bueno, dejó de andar. Tengo entendido que siempre los de carga llegaron y después de 2012 a 2016 se reactivó el tren de pasajeros que llegaba a Rauch, también a Tandil. Pero bueno, a partir de esa fecha murió el tren de pasajeros. Lo que sí tengo entendido es que hasta el día de hoy puede llegar a haber trenes de carga que pasan por acá y también por la estación de Tandil. Miren qué avenida ancha para lo que es el pueblito. Ya estamos casi llegando a la estación de tren. Estamos a una o dos cuadras me parece. re lindo el pueblito. Se vieron algunas casas abandonadas pero re pocas, muy muy pocas. Igual todavía estamos medio como en el centro. Pero bueno, muy lindo el lugar y la gente muy amable. llegamos al predio de la estación de tren. Ahí está el edificio. Puro campo, ahora sí. Allí está el nomenclador, creo que se le llama, que dice Rauch. Algunos vagones abandonados, los hilos se ven. espectacular. Las cotorras siguen a pleno. Allá están los galpones. Ahí. Más hilos. Y la estación de tren que me parece que hoy en día solamente ve pasar trenes de carga. llegamos a la zona donde estaban los vagones abandonados. Creo que son estos dos nada más los que están acá. No vi otros. Este está fabuloso. ¿De qué año será? La verdad no tengo idea. Muy bueno, de madera. ¿Nos podremos subir? Hacemos el intento. Chan, 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 chan. A ver. ¡Uah! Espectacular. Los vagones abandonados de Rauch. Bueno, dejamos atrás la estación y vamos a ir a visitar uno de los lugares más lindos que tiene Rauch. Eso estuvimos leyendo. Que es el Balneario Municipal. Donde está el arroyo o el río. Hay un camping también ahí. Y si andan cerca o por la zona y tienen ganas se pueden venir a pasar un día o un fin de porque hay cabañas, hay hoteles, está el camping también para que puedan parar y disfrutar un poquito del pueblo. Prado Español. Un lugar que me pareció bueno para mostrar que está antes de llegar al balneario. Está el Jardín de Infantes. Lo que me gustó es como esta entrada o caminito de árboles. Está muy lindo. Un copado. Los nenes jugando a pleno en los jueguitos. Bueno, llegamos a la zona del balneario y el camping. Esta zona, si no me equivoco, es la del camping municipal. Y bueno, vamos a seguir caminando por la calle. Es enorme. Es re lindo. Ahora seguramente lo pateamos por adentro. Y por acá derecho se llega a la zona del balneario, el arroyo, que se llama Chapalio Fú. Muy bonito. Hermoso. Re bien cuidado parece. Hay juegos, hay parrillas. No sé si habrá alguna canchita por ahí dando vuelta. y estamos cruzando el arroyo Chapalio Fú. Está muy bueno. Pensé que tenía menos caudal o que era menos ancho. Está muy copado. Muy bonito. Ya estamos a las afuera del pueblo. Campo, campo. Seguramente vamos a seguir caminando por esta calle que bordea, acostea y le da la vuelta al balneario. Muy lindo lugar. Re tranquilo. En verano debe explotar esto. Con la gente del pueblo o de otros lugares que deben venir para acá. Creo que no lo dije pero Rauch tiene unos 17.000 habitantes que son bastantes. Es hermosa esta zona. Una paz. Muy bueno. Debe estar re copado acampar acá. No sé si en temporada alta o en verano que tal vez debe haber bastante gente pero bueno si andan en otra época del año como ahora debe ser re lindo la noche. Re tranqui con el cielo seguramente muy estrellado. Poca contaminación lumínica. El ruido del arroyo o el río. Acá tenemos la zona si no me equivoco que se forma una especie de piletón enorme del arroyo. Muy bueno. Y esta ya sería la zona del balneario donde están los piletones que armaron obviamente con el agua del arroyo. Chapalio. Fuuu. Quedó muy bueno. En verano debe re explotar de gente. Muy lindo lugar. Se lo ve muy tranquilo no sé cómo será en temporada alta cuando hace calor en verano en vacaciones pero ahora la verdad que se lo ve muy bonito. esta es la zona del camping hay unos perros ahí muy lindo el camping está re bien cuidado seguramente se pueda acampar en esta época que no es temporada alta digamos la zona de juegos a la que quería llegar con parrilla mesas acá hay una canilla sale agua sale agua perfecto todo de 10 parece hermoso lugar recontra vendría acampar acá y estar aunque sea un fin de zona de maquinaria de campo no sé si estarán abandonadas no tiene mucha pinta de que están hace mucho acá así que posiblemente estén en funcionamiento me parece que sí estoy buscando las vías del tren no sé si estarán acá allá hay más máquinas esas sí yo creo que ya están abandonadas hay varias de ese lado bueno acá me parece que están las vías del tren y quiero ver si puedo ir por arriba hasta llegar al arroyo hemos llegado al puente de las vías del tren que cruza el arroyo espectacular para aquel lado está el camping el balneario ya están las máquinas laburando así que bueno vamos a ir caminando por las durmientes como podamos para ir cruzando qué bueno que está esto espero que ninguna se rompa espero no pifiar espectacular me encanta esto me acuerdo en Villa Ruiz que había un lugar muy parecido el arroyo igual con menos caudal que también me encantaba caminar por arriba allá se ve el puente ahora vamos a ir para ahí esa zona cruzamos sanos y salvos todo en orden todo perfecto ningún resbalón nada raro los durmientes a pleno nos resistieron lo más bien igual si viene el tren de carga seguramente esté en buen estado aparte las vías se ven que están usadas creo no sé mucho del tema y encima había una calle ahora la estoy viendo que venía desde el balneario yo la vi de aquel lado pero no no la encaré para venir para acá no sé por qué así que tuve que dar toda la vuelta si no salía por este lado miren acá salía pero bueno di toda la vuelta y encaré esta zona el puentecito por ese lado ahora sí vamos a ir a visitar el puente Silva que es un viejo puente de Bovedilla de 1875 y en 1975 se lo declara monumento de significación histórica y cuenta la historia que hasta 1890 se cobraba un peaje obligatorio para poder cruzarlo ahí más o menos se ve el puente ahora vamos a ir a cruzarlo y verlo más de cerca en una zona ya de campo con los hilos que estuvimos mostrando cuando estuvimos en la estación esa casona o casa no sé qué será que seguramente está abandonado hay un cartel con un poco de información bueno lo que veníamos diciendo se creó en 1875 peaje hasta el 90 y se declaró monumento en 1975 100 años después de que se creó que buen lugar que lindo lugar con el río el arroyo que me encanta nombrarlo Chapalio suena re y acá está el puente Silva lo estamos cruzando espectacular en el medio del puente estamos acá hay una casa abandonada que en realidad está en venta pero bueno muy abandonada muy deteriorada hay una planta de limón parece esa una bomba de agua una fuente una fuente estas casas abandonadas y se suelen ver mucho en los pueblitos como Villarruy por ejemplo meterse a estos lugares no sé por qué pero me llama mucho la atención tremendo hay una parrilla ahí recién la veo bueno seguimos la recorrida bueno al final terminamos pasando por este lugar que ya lo veíamos desde la estación de tren gigante en el mapa figura como la cooperativa agrícola ganadera de acá de Rauch gigante el lugar lo último que vamos a mostrar es el parque municipal Juan Silva que se ve ahí justo al lado del arroyo está que tiene instalaciones para prácticas hípicas ahí se ven los caballos por ahí dando vuelta y también automovilísticas ahí se ven los caballos algunos y también me parece que funciona adentro el museo histórico local que está muy bonito para visitar recomendable nos estamos cruzando gente muchísimas gracias por estar ahí buena vida sean felices y mucho amor siempre chau